Calla corazón Yo sé que tú la ves Y tiemblas como un pájaro mojado Y corres como un copro perseguido Y saltas como un animal salvaje Calla corazón Yo sé que sí la ves Te olvidas de tu alabra con pasado Te inquietas como un pájaro enjaulado Y gimes como un ciervo lastimado Calla aunque su amor Te aviva, te perturba y te alborota Te agita, te confunde y te zozobra Te altera y te impresiona sin cesar Calla aunque su amor Enciéndete, te enropece y te desquicia Te aloca corazón con la malicia De quien quiere en sus brazos suspirar Calla corazón Llora tu pena Porque tú sabes bien que ella es ajena Ajena Calla corazón Si acaso tú la ves Tu amor callado Nunca se lo digas Mejor es que la tengas como amiga Eso te hace latir Así es la vida Calla aunque su amor Te aviva, te perturba y te alborota Te agita, te confunde y te zozobra Te altera y te impresiona sin cesar Calla aunque su amor Te enciende, te enropece y te desquicia Te aloca corazón Te aloca corazón con la malicia De quien quiere en sus brazos suspirar Calla corazón Calla corazón Llora tu pena Porque tú sabes bien que ella es ajena ¡Ajena! 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 Calla corazón Eres como un vicio que trato de romper y no puedo Calla corazón Mi corazón te reclama sensuosamente Calla corazón Quisiera estar en ti y tú no sabes que existo Calla corazón Calla corazón Mi sueño aprisionado Calla corazón Porque Dios me hizo querer que para hacerme sufrirme Calla corazón Si lo confieso perderé su amistad Calla corazón Aunque su amor me enciende, me enropece y me desquicia Calla corazón No se lo digas Calla corazón Calla corazón Gracias por ver el video.